...triple y caro en Juárez. Hablando del prospecto, ahí está Dan Rivasquez. En cuenta de una bola y un extrae, 295 con 11 remorques. Actividad de Dan Rivasquez. Ofenica, servicios previsivos funerarios. El montazo de Vázquez, profundo, atacando hacia la derecha, hacia atrás. La bola se va, se va. La bola da de aire contra la pared. Pasa Vázquez por segunda, va para la tercera. Y dos triples consecutivos. Triple para Eugenio Suárez y triple para Dan Rivasquez. Ponen dos en la pizarra para Leones del Caracas que voltea el marcador y domina dos carreras por una. A Tigres de Aragua. Anota y gana con la promoción Manesco a un club. Por poco se va la pelota conectada por Dan Rivasquez. La parte alta de la barba, ¿no? Faltó, nada, centímetros nada más para el segundo coagular del año. Somos ahí como se estrella contra la pareja de Romero sin poder capturar la pelota. Y casi también. Romero, le golpea en el guante y le rebota. No sé si podemos ver esa repetición nuevamente. Molenta, se molesta inclusive golpeando el guante Romero. Bolas, un strike. Calando la pelota a la conexión de Dan Rivasquez. Puede ser un extra base. Va a seguir para la tercera. El disparo a la antesala. Queda quieto en tercera la pelota. No lo puede tomar el antesalista donde estaba Jason Lane allí. Atento para tomarla y anótenle otro triple a Dan Rivasquez. Que llega a cinco en la campaña. Y es el líder del campeonato. Y por un momento pensé que iba a colisionar con Jiménez en la inicial. En algún momento Jiménez no hallaba como quitárselo de la línea de carrera. No sabía si era hacia un lado o hacia el otro. Y le pasó muy cerca hasta el punto de que el árbitro de la inicial señaló a Jiménez. Y en caso tal vez de haber sido... ...nuevamente oportunidad para volver a jugar. Y ha respondido. Conexión por el medio del campo. La pelota más a la gente. Está mandando para la loma. A Carlos Pérez y se empata el encuentro. Cuatro a cuatro el juego. Anota y gana con la promoción Manesco Home Club. Carrera impulsada para Dan Rivasquez. Maures. Le da bien a la pelota. Con el medio del terreno. Eso es síntoma de fuerza. Y se va a un bote. Porque esa velocidad en el pique. O el buen contacto. Es lo que permite que la pelota pique y salte. Para eludir ahí a él. A esta manera. José Revolvio Martínez. Quiere hoy de cuatro a tres. Dan Rivasquez. Primera bola para Dan Rivasquez. De cuatro a tres. Par de triples. Dos impulsadas. Un sencillo además para el séptimo bote. Teján en el izquierdo. Un honor para Vázquez. Me refiero al hecho de traer un lanzador de la jerarquía a la edema. Para enfrentarlo en este décimo episodio. Con dos autos. Es decir. No quiere correr el mínimo riesgo. ¿Sabes? ¿Sabes otro punto también favorable a Dan Rivasquez? Que es un boteador que exprime a los lanzadores. Es paciente. Es muy paciente. Muchas veces lo vemos incluso. Llegar a la cuenta de tres bolas y dos de triples. Aquí comprando con dos bolas en su cuenta. El progreso sigue. El progreso romero. Siempre hace que se molestó el codo ahí. Vamos. Sólo ponce a ponerse. Dos bolas en su cuenta. Y hay dos outs. Tres y uno. Tres bolas en su cuenta. 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 Conexionan hacia Valencia Central. ¿Mano profundo? La bola arriba. ¿Arriba? 5 carreras por 4 2 triples, un sencillo y este es un rock bárbaro, contra un pique como Ledema lo decíamos que era en lo personal, creo que un elogio traerle el surdo con dos sábados para enfrentarlo pero no se quedó ahí, le dio esa conexión un rock Maltín Polar, Maltín Polar, lo que nos gusta la celebración ahí para el novato, su segundo cuadrangular de la temporada y en qué momento para darle el triunfo a su equipo en el aire y a lo más profundo en el jardín central muestra de fuerza hoy hemos visto su herramienta brazo, velocidad, finero y ahora la fuerza también en el otro y paciencia, la paciencia en el home play le refirió para que tuviera que venir Alfredo Ledema con un picheo bueno y que lo esperó allí Darry Vázquez la afición de guerrilla citario comienza a correr el nombre de Darry Vázquez y así se ganan las oportunidades Alfredo Ledema sentado esta muestra del día de hoy creo que le va a dar la atención de ver muchas más oportunidades para jugar ahí está entregándole la copa a Darry Vázquez bueno, el día de hoy Darry Vázquez le da el triunfo al conjunto capitalino decimo quinto triunfo del año para el Caracas decimasegunda derrota de la temporada para los Tigres del Agua